Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad traigo una breve revisión de tema acerca de la perforación del septo nasal por inhalación de cocaína y cómo se ve esta patología en la tomografía computarizada. Traemos este caso interesante de un paciente hombre de 38 años con antecedente de inhalación crónica de cocaína a quien le solicitan una tomografía de los senos paranasales sin medio de contraste. Estamos observando en la imagen rotulada como A un corte en el plano axial y la imagen rotulada como B corresponde a una reconstrucción en el plano coronal. Ambas imágenes se encuentran en ventana para hueso. La verdad es que los hallazgos de la perforación del septo nasal por inhalación de cocaína son fáciles de ver, son evidentes tal como ocurre con nuestro paciente. Miren que en el corte axial aquí donde tengo la flecha blanca estamos observando un defecto de la porción anterior del septo nasal y para ser más exactos de la porción cartilaginosa del tabique nasal. Y en la reconstrucción coronal aquí donde también tengo la flecha estamos observando en este plano coronal este defecto de la porción anterior del septo nasal y para ser más exactos la porción cartilaginosa y así es que se identifica una perforación del septo nasal en una tomografía. A propósito del septo nasal quiero invitarlos a que vean un vídeo muy interesante y muy didáctico que tengo en el canal acerca de la anatomía radiológica del septo nasal. En los comentarios del vídeo les dejo el enlace de este vídeo de anatomía radiológica del septo nasal. Como es obvio el diagnóstico de nuestro paciente es entonces una perforación del septo nasal por inhalación crónica de cocaína y digamos que el término que agrupa todo lo que ocurre en las cavidades nasocinusales por la inhalación de cocaína es necrosis nasal por cocaína. Definición destrucción de las estructuras osteocartilaginosas de la nariz, senos paranasales y paladar secundaria a la inhalación crónica de cocaína. Entonces como podemos ver en esta definición lo único que se destruye por la inhalación de cocaína no es el septo nasal sino otras estructuras de las cavidades nasocinusales. Sinónimo para la perforación del septo nasal por cocaína, destrucción del septo nasal inducida por cocaína. La perforación del septo nasal en el 75% de los casos ocurre en el cartílago cuadrangular es decir en el cartílago nasal o en la porción cartilaginosa del septo nasal. El 25% de las perforaciones ocurren en la porción ósea del tabique nasal ósea el bómer y la lámina perpendicular del etmoides que son las principales estructuras que configuran el esqueleto óseo del septo nasal. Pero como lo dijimos en la definición también puede ocurrir destrucción de los cornetes y del paladar. En ocasiones la destrucción ósea puede ser tan severa que puede extenderse a las paredes laterales de la cavidad nasal y a las órbitas y suele no observarse masa de tejidos blandos lo cual nos permite diferenciar esa perforación por cocaína de una perforación por tumores o algún proceso infeccioso. La destrucción del septo nasal por cocaína ocurre debido a irritación química, necrosis isquémica por vasoconstricción intensa de pequeños vasos y trauma directo por auto instrumentación. Puede haber sobre infección bacteriana de los tejidos dañados lo cual también contribuye al desarrollo de la necrosis. Con frecuencia la cocaína contiene adulterantes químicos como el levamisol que pueden contribuir con la necrosis. La perforación ocurre con el uso crónico usualmente por más de tres meses de la cocaína inhalada. Hablemos acerca de otras causas de perforación del septo nasal tenemos trauma, cirugía, tumores malignos, enfermedades inflamatorias crónicas como la granulomatosis con poliangiitis antes conocida como granulomatosis de Wegener, la sífilis, tuberculosis y sarcoidosis. También la sinusitis fúngica invasiva, abscesos del septo nasal y algo que se conoce como rinitis medicamentosa que es una necrosis isquémica secundaria a vasoconstrictores y esteroides nasales. Para terminar mencionemos algo muy breve acerca de las manifestaciones clínicas de la perforación setal por cocaína. Los pacientes suelen manifestar obstrucción y descarga nasal además pueden presentar epistaxis, formación de costras e hiposmia. Muy bien eso es lo que tenía para contarles acerca de la perforación del septo nasal por cocaína. Recuerden que yo soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo y profesor de radiología de cabeza y cuello. Espero que el vídeo les haya gustado. Les pido que le den me gusta, que lo compartan, que se suscriban al canal y que me dejen sus comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el vídeo.